400 habitantes han visto a RBC Canal 11 y aproximadamente 43.800 hogares dispersos en el cono norte, sur, centro, Lima moderna, Lima antigua y en la provincia constitucional del Callao lo ven a diario. Estas cifras demuestran una vez más que RBC Televisión está presente en los hogares de Lima y Callao. Gracias por preferirnos. Rumbo al primer lugar RBC Canal 11 Cuartos en sintonía Primeros en credibilidad RBC Canal 11 RBC Canal 11 RBC Canal 11